Ver a Luque una chirigota esperada, sin duda alguna uno de los platos fuertes de la última sesión de clasificatoria del concurso oficial de agrupaciones y me parece que ya estamos en Jerusalén. El cielo, el cielo. ¡Ah! ¡Lalalalalai! ¡Lalalai! ¡Lalalai! ¡Ah! 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 Yo estaba acostando una nube del cielo que fue no palacer picar, y fue cuando dio mi padre, ¡es huir! ¡Al mundo debes de salvar! ¡Opa, si yo bajo a la tierra, tú escuchas, yo no voy a Jerusalén! ¡Prefiero que me toquen Cádiz, que no hay romano y me tratan más bien! ¡El mundo necesita de un Mesías que los salve del dolor y del diablo! ¡Y el Cádiz necesita de un Mejías que le organice el centro del campo! ¡Traigo el amor, traigo la paz, traigo el amor! ¡Amor que parece una tía, pero en verdad un gallo! ¡Traigo el amor, traigo la reconciliación! ¡Por eso sale en su piedra con el chupa, y el catalán con Juan Carlos Aragón! ¡Traigo cientos de milagros pa' salvar a la placita, pero no traigo nada suelto pa' tomarme una copita! ¡Traigo un mensaje divino para todas las canciones! ¡Por que a mí me salen gratis, no me salen bodafones! ¡Traigo tuya de interés o una cosa ligerita! ¡Porque me estoy acordando que he dejado en zona tú! ¡La borriquita! ¡La borriquita! ¡La borriquita! ¡La borriquita! ¡Paso doble!